¡Helmaaanoos! Hace un mes subí un video en el cual resumía el sueño extraño que tuvo Tenten Y dentro de ese resumen, les dije que si llegábamos a los 30 mil sabrositos, subiría otro sueño ¡Comor! Y como lo prometido es de Ura, esta vez les traigo el sueño de Tsunade ¡Ay que rico! Para entender esta historia, tienen que considerar que ocurrió una cosa distinta que cambió toda la historia de Naruto Y es que ni Minato ni Kushina murieron por culpa del Kyuubi Y ya que Minato no había muerto, pues él siguió siendo el cuarto Hokage Y a diferencia del inútil del tercer Hokage, él no veía viable el hecho de que Itachi mate a todos los Uchiha Es por eso que en esta historia, Itachi no es un traidor y pudo seguir haciendo su vida normal ¡Sí! ¡Sí! Con estos cambios drásticos en la historia, ustedes estarán pensando que si Kushina y Minato siguen con vida Entonces Naruto ya no es un huerfanito, en consecuencia la gente ya no debería odiar a Naruto Y también estarán pensando que Itachi no es un traidor y todo el clan Uchiha aún sigue con vida Entonces Sasuke debe ser un chico normal, sin ningún tipo de rencor Pero déjenme decirles que si están pensando eso, se equivocan No puede ser En el caso de Naruto la gente ya no solo lo odia por ser el Hinchuriki del Kyuubi Sino que lo odian más porque es el hijo del cuarto Hokage y no pueden hacer nada para botarlo de la aldea Y el caso de Sasuke es más controversial Él ahora siente un odio muy fuerte en su corazón por dos motivos Uno que su papá nunca lo toma en cuenta porque solo tiene ojos para Itachi Y el otro es que él tiene mucha envidia a Naruto Porque sabe muy en el interior que Naruto es mucho más valiente que él Y es que en esta nueva historia ocurrió un suceso bastante particular Una vez el perrito de Sasuke cayó al río Y Sasuke en vez de salvar a su perruno no tuvo la valentía para hacerlo Pero Naruto que estaba por ahí si lo hizo A él no le importó su vida, solo le importó salvar al perro Para su suerte su papá Minato lo salvó Pero desde ese día Sasuke vio que Naruto tenía algo que él no tenía ¡Qué buena tula! Un día Minato envió a todos los genin a una misión de rescate Porque resulta que en un determinado lugar Todas las personas mayores que pasaban por ahí perdían su energía y desaparecían Esto era algo totalmente paranormal El enemigo que estaba causando todos estos problemas era un hombre extraño y enmascarado Yo te conozco Pero si ustedes creen que este enmascarado es Obito Pues no, porque este enmascarado no tiene Sharingan Si no tiene el Byakugan En sí este villano baboso era el papá de Neji Que quería probar a todos los ninja jóvenes de Konoha para saber si tenían el poder de cambiar el mundo ninja Y para llevar a cabo su prueba Él contrató a algunos mercenarios de Akatsuki para que peleen en su bando En esta misión no ocurre casi cosas importantes Lo importante es que Naruto y Neji son los héroes que derrotaron a Isashi Hyuga Y que Deidara causó una fuerte explosión en un pueblo de la aldea oculta de la lluvia Que mató a todos los que estaban ahí Nagato al ver que todos los de su pueblo fueron asesinados junto a Yajiko Quedó severamente traumado Y lo peor es que fue engañado Ya que Sasori le dijo que el que había atacado el pueblo fue el cuarto Hokage Desde ese momento Nagato guardó un gran resentimiento contra Konoha Luego de que terminaran esta misión y derrotaran al padre de Neji Todos regresaron a la aldea El padre de Sasuke al enterarse de todo lo que había pasado Le llamó la atención a su hijo Porque él quería que su hijo tenga una mayor participación en las misiones Sasuke estaba molesto Entonces Itachi fue a hablar con él para hablar cosas de hermanos Sasuke al hablar con Itachi se da cuenta que su hermano es la puta hostia Porque su hermano prácticamente es la mano derecha del Hokage Y es el encargado de verificar que Minato no intente hacer nada contra los Uchihas Sasuke al darse cuenta que Itachi está teniendo un rol muy importante dentro de su clan Y que Naruto quedó como el más perrón en la última misión Para no quedarse atrás Él le pidió por favor a Kakashi que le enseñe un nuevo jutsu Kakashi aceptó Y bueno le enseñó el chidori Sasuke luego de mucho entrenamiento por fin había aprendido el chidori Pero un día cuando estaba caminando Se topó con Naruto Y se dio cuenta que Naruto había aprendido también un nuevo jutsu Y él estaba siendo entrenado por un sanin Y no solo eso Él estaba siendo adiestrado por el mismísimo Hokage Wey No Cuando él regresó a su casa Él intentó buscar apoyo de su padre Pero se topó con lo mismo otra vez Una situación cuando su papá prefería Itachi Wey No Sasuke no aguantaba más Estaba con las pelotas llenas Por un lado su papá solo tenía ojos para Itachi Y por otro lado Naruto tenía la ventaja de ser el hijo del Hokage Señor Que suerte tienen algunos Un día cuando él estaba entrenando Para la mala suerte de Sakura Ella le ofreció una pequeña merienda Pero Sasuke la tiró al suelo Esto molestó a Naruto que estaba acostado Y de esta forma iniciaron los putazos Pero antes de que el Rasengan y el Chidori colisionen Justo llegó Minato para detener esta batalla Sasuke se levantó Y pudo apreciar que el Rasengan de Naruto Era muchísimo más poderoso que su miserable Chidori Así que salió corriendo del lugar Yo no aguanto, yo no aguanto Sasuke estaba enojado Él sabía que Naruto se estaba volviendo más fuerte Así que llegó a la conclusión que necesitaba obtener más poder Al día siguiente Sakura fue donde Naruto para contarle un chisme Y resulta que el infeliz de Sasuke decidió dejar la aldea Para ir a proteger al señor feudal Naruto fue a donde su papá para obtener respuestas Y Minato le dijo que Sasuke se fue a cuidar al señor feudal con la finalidad de entrenar Ya que el señor feudal estaba protegido por un grupo de ninjas expertos Naruto no se quiso quedar atrás Entonces le dijo a su papá que él se iría con Jiraiya Sensei Para obtener un entrenamiento especial Minato que era discípulo de Jiraiya aceptó Pero la que no estaba muy segura de aceptar era Kushina Ya que ya sabía los bajos pasatiempos libidinosos que tenía Jiraiya ¡Pochino degenerado! Pero igual terminó aceptando Y de esta forma inició el entrenamiento Sasuke con mi papi Con el Uchiha más roto de todos El poderosísimo Shizuyu Uchiha ¡Oh! ¡Me vengo! Y Naruto con el sabio pervertido Pasaron 3 años Y Sasuke que estaba más perrón regresó a la aldea Y cualquiera pensaría que como pasaron 3 años De seguro ya ha madurado Pero no Sasuke está hecho una nena No aguanta nada Por ejemplo Cuando Itachi saluda a su hermano después de no verlo 3 años Miren como actúa esta nena Y cuando va donde su papá Él tiene la osadía Él tiene el mal gusto de decir que él ya es más fuerte que Itachi Esta vez Fugaku quiso creerle a Sasuke Así que le dio un cargo importante en el escuadrón de policía militar de Konoha Él ahora sería el vicecapitán Lo lógico es que él se pondría feliz porque su papá acaba de confiar en él Pero no Él ahora se molesta más Y dice que todos se arrepentirán por todo lo que le hicieron Pero si no le hicieron nada Eres un enfermo amigo Pasaron las semanas y el pueblo de Konoha parecía un cementerio Era una ciudad muy aburrida Y esto era culpa de la administración de Sasuke Él al intentar hacer respetar la ley Estaba utilizando la fuerza militar severamente Por ende toda la población tenía miedo de romper cualquier tipo de ley Y ser castigado injustamente Por ejemplo Esta viejita estaba intentando vender sus productos para ganarse la vida Pero el comercio ambulatorio no estaba permitido en Konoha Así que la fuerza militar estaba por romper su mercancía Pero en ese momento llega Naruto y detiene a la fuerza militar El vicecapitán Sasuke que estaba observando esto Tomó las acciones de Naruto como actos de insurgencia Porque después de todo ¿Quién era Naruto para oponerse a la ley? Había llegado por fin el momento que estaba esperando Sasuke Pero antes de que la batalla se ponga picante Llega Danzou y logró calmar las aguas Al día siguiente Cuando la policía militar de Konoha salió a las calles Se dieron cuenta que la gente ya no les tenían tanto miedo Porque sabían que ahora tenían al hijo del Hokage para protegerlos Es por eso que estos malandrines Que se autoproclamaban como la justicia del pueblo Fueron imprudentemente a la casa de Naruto para arrestarlo Pero cuando llegaron a su casa no lograron encontrar a Naruto Y solo encontraron a su mamá Kushina obviamente no se quedó callada Porque sabía que esto era un abuso de autoridad Y cuando los polis ya estaban por cortar a Kushina Justo llega Naruto para detener todo esto Y ahí es donde entro yo Pasaron unos minutos y Sasuke fue llamado por su padre Fugaku se había enterado de todo lo que había pasado Y el abuso de autoridad que estaban ejerciendo los muchachos de Sasuke Obviamente él no podía permitir estos actos vandálicos Es por eso que procedió a encerrar a todos y a destituir a su hijo A Sasuke le molestó todo esto Pero lo que realmente lo hirió fue lo que dijo su padre Nunca estarás a la altura de tu hermano Itachi Obviamente que Sasuke luego de haber fallado No quiso estar en la aldea Y esta vez fue en búsqueda de Orochimaru para obtener más poder Y aquí ocurre una escena infame Cuando Sasuke intenta salir de Konoha Él derrota fácilmente a estos Jonin que cuidaban la puerta Eso es normal Pero luego Sasuke derrotó sin ningún problema a Kakashi que trató de detenerlo Y bueno, está bien, entiendo, esto es relleno Pero por favor, Kakashi no puede ser derrotado tan fácilmente No entiendo por qué colocaron esta escena Yo no lo entiendo Naruto se entera de que Sasuke se fue de la aldea para ir donde Orochimaru Y como él no puede permitir que su amado se ponga en peligro Obviamente va a rescatarlo ¡El poder del amor! Naruto y los Chunin de Konoha pelean contra algunos miembros de raíz Para llegar a donde está Sasuke Y mientras tanto Sasuke por fin llegó a donde estaba Orochimaru Él le pide más poder al tragazables Y Orochimaru procede a darle la mordidita del sello maldito En ese momento llega Naruto Y le pide explicación a Sasuke de por qué estaba haciendo todo esto Sin embargo Sasuke solo le contestó dándole un golpe Naruto le grita que Orochimaru lo va a traicionar Pero Sasuke le responde que eso no le importa Él solo quiere más poder Sasuke ataca a Naruto con su Shidori Nagashi Por lo que Naruto tomó la decisión de convertirse en modo ermitaño Naruto ataca a Sasuke con las katas de sapo Y Sasuke no entiende cómo Naruto logró golpearlo pero sin tocarlo Sasuke se molesta porque cree que Naruto se ha vuelto otra vez más fuerte Entonces él decide utilizar una de sus técnicas más potentes El poderosísimo Kirin Pero Naruto no se queda quieto Y responde con un Rasen Shuriken Esto se va a poner feo Y efectivamente se puso feo pero más feo para Naruto Naruto que estaba al borde de la muerte abrió su corazón Y él trató de explicar a Sasuke que él pensaba que siempre se parecían Porque Sasuke era el hijo del comandante de la policía militar Y él era el hijo del Hokage Eran dos personas que vivían sus días siempre a la sombra de sus padres No importa lo que hagan La gente siempre creería que sus logros son regalos de sus papás Sasuke al escuchar eso se enojó y dijo Tú siempre fuiste débil y tonto Ojalá hubieses seguido siendo el inútil hijo del Hokage Pero te atreviste a superarme Te atreviste a volverte más fuerte y más fuerte Naruto al escuchar eso se enojó con Sasuke Porque ahora entendía que él nunca buscaba el poder para superar el obstáculo de su padre Sino que era para superar su vanidad Naruto desprendió el poder del Kyuubi Y le dijo que no dejaría que se vaya con Orochimaru porque él es su amigo Sasuke viendo que Naruto ahora si va en serio Acepta colocarse la banda ninja de Konoha Y muestra de que esta será su batalla final Pero le dice a Naruto que nunca estarán al mismo nivel Es más, Naruto no será capaz de rasgar su protector Naruto botó todo su poder y formó un Rasengan Y Sasuke de igual forma utilizó el Chidori a su máxima potencia Y cuando estaban por impactar estas dos poderosísimas técnicas No me pregunten cómo o por qué Pero Itachi aparece en medio de los dos Itachi le dice a Sasuke que vino a buscarlo Pero que llegó un poco tarde Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Y eso no tiene sentido ¿Qué tiene que ver llegar tarde con colocarte al medio de una pelea mortal? Yo no lo entiendo Itachi toca la frente de Sasuke Le pide perdón Y su alma desaparece Pero aún así el ataque de Naruto y Sasuke logran colisionar Y como resultado tenemos a Sasuke como ganador Pero Sasuke al ver a su compañero Se da cuenta que Naruto no lo atacó a muerte Sino que solo atacó su bandana Sasuke se apegó a la cara de Naruto y se fue Él no lo entiende Pero no logró matar a Naruto Pero lo que sí logró es obtener el poder más fuerte de los Uchiha El legendario y mítico Mangegyu Sharingan Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video Este sueño de Tsunade Que son las crónicas de Jiraiya Son como 20 capítulos Así que no pude resumir todo en 15 minutos Cierto, cierto Es por eso que si este video llega a 30.000 saurosoides Subiré la siguiente parte Cuando Nagato ataca a Minato y a Konoha Y Sasuke regresa por su venganza Perfectamente claro y entendido Un saludo para Sexerus1 Para Surakiel Surak Y para Tomás Mamani Chura Muchas gracias por ser los primeros en comentar mi anterior video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.